Durante la próxima semana, las personas usuarias de las carreteras General Cañas y Bernardo Soto podrán realizar el pago de las tasas de peaje utilizando dispositivos electrónicos. Los usuarios que deseen realizar el pago en forma electrónica podrán utilizar los dispositivos TAC existentes en el mercado, tales como Quick Pass, entre otros. Quienes no los tengan podrán adquirirlos en cualquiera de las entidades financieras que ofrecen este servicio. En los días previos a la puesta en operación de este nuevo esquema de pago, el Fideicomiso Ruta 1 ha trabajado en el hermosamiento de las casetas, reparaciones menores de la infraestructura y principalmente en la instalación de los elementos esenciales para poder implementar esta modalidad de cobro, tales como barreras, equipos y sistemas informáticos. Además, según el Fideicomiso, han venido capacitando a todo el personal que atiende las casetas de peaje y a los que realizan el control y fiscalización de las operaciones de cobro y recaudación de los peajes, por lo que durante esta semana se estarán realizando las pruebas finales de los equipos y sistemas. Como parte de la socialización del nuevo servicio, actualmente el Fideicomiso ha lanzado una campaña que plantea la entrada en funcionamiento del cobro electrónico en cuatro pasos. Acérquese a la caseta de cobro, pare por completo, espere mientras se realiza el cobro y siga hacia su destino.